Larga duración de batería, más almacenamiento interno que otros teléfonos de su categoría y una pantalla bastante bonita. En este video te quiero platicar de mi experiencia con el Moto G84, un teléfono compatible con redes 5G, tres meses después de haberlo empezado a utilizar. Qué curioso, ¿saben que me gusta compartirles mi experiencia completamente honesta con los equipos? Por eso a veces necesito más de cuatro semanas para poderles platicar de forma completamente real qué tan bueno o qué tan malo es un teléfono. Así que saben que aquí es un lugar de confianza, si no están suscritos háganlo en este momento porque por ejemplo, además de teléfonos de gama alta, también me enfoco en este tipo de dispositivos que en México cuestan como entre 5 mil y 6 mil pesos dependiendo de dónde lo compres, con diseños que salieron bastante bonitos. Motorola es una marca de confianza que muchas personas consideran, ya sea que lo compren digamos por aparte o bien directamente con operadora telefónica. Así que vamos a comenzar hablando de su diseño. Me gusta muchísimo que los teléfonos Moto G de Motorola, ya desde hace varias generaciones, han puesto más atención al tema del diseño, ya no son como tan toscos, de hecho son bastante estilizados, son muy ligeros, muy delgaditos, voy a ser honesto, un poco recordando a la línea de imagen de los iPhone 5 que en algún momento llegamos a ver, ya sabes, como estos bordes completamente planos, una pantalla también completamente plana. Son teléfonos que si bien no son resistentes al agua, son IP54, con lo cual son resistentes a salpicaduras, si de pronto te agarra la lluvia, se llegan a mojar un poquito, no les pasa nada, son teléfonos que todavía tienen la entrada para los audífonos 3.5 milímetros, lo cual es bastante conveniente para muchos usuarios todavía. A diferencia de muchos teléfonos actualmente que ya no te permiten ponerle una tarjeta de memoria externa, aquí todavía puedes ampliar el almacenamiento interno, sin embargo me gusta que este es justamente uno de sus puntos fuertes, 256 GB de almacenamiento, me parece una propuesta bastante interesante por parte de Motorola. Llevo yo, pues como les digo, ya rato descargando aplicaciones, sabemos que las apps, con el paso del tiempo, sobre todo WhatsApp, Spotify, y este tipo de apps que guardan datos, pues se van haciendo más pesadas, y de pronto te das cuenta que WhatsApp ya pesa, no sé, 8 GB o 7 GB. Entonces, de entrada, si eres de los que se la pasan descargando juegos, música, todo tipo de archivos, que sepas que no te tienes que preocupar por el almacenamiento interno, y que si en algún momento esto llegara a ser un problema, va a ser hasta después de, no sé, medio año, y puedes agregar una tarjeta microSD. Otra cosa que me encantó, es que Motorola, sabiendo que del uso que más le damos al celular, es todo lo relacionado con video, ahora integran pantallas Pi OLED, en esta gama, pues medio, podríamos decir, gama media baja, por el precio, por las otras características, y aún así tienes una pantalla súper bonita. Las pantallas OLED, son estas que te reproducen colores muy vibrantes, y que también ayudan a la optimización de la energía, es decir, que no gastan tanta energía como pantallas LCD, que se utilizaban en generaciones anteriores, y además con una muy buena resolución, así que si además eres del tipo de personas como yo, que se la pasa viendo TikTok, fotografías en Instagram, videos en YouTube principalmente, juegos por ejemplo, que también necesitan de unos colores muy bonitos, unos gráficos muy agradables, este teléfono cumple bastante bien, porque además, sí hace una diferencia, el hecho de que, pues Motorola se haya aliado con Dolby Atmos, para ofrecernos bocinas muy buenas, y no solamente la nitidez es buena, sino también la potencia, y esto es gracias a que cuenta con audio estéreo, esto quiere decir que tenemos una bocina en la parte de abajo, y otra en la parte de arriba, para que si no estás utilizando audífonos, que los podrías estar utilizando, porque además, dentro del sistema operativo de Motorola, hay una digamos aplicación, que se llama justamente Dolby Atmos, desde donde tú puedes hacer, pues como ciertas ecualizaciones, puedes escoger entre modo música, película, juego, podcast, o bien personalizar el tuyo, así que bueno, para todo lo que tiene que ver con multimedia, bastante bien el celular, como les decía al inicio, otro punto fuerte del teléfono, que me dejó sumamente satisfecho, y miren que ya lo he utilizado, en diferentes condiciones, pues este, de uso me refiero, estando en casa, saliendo todo el día, a tomar fotos, videos, estando escuchando música, viendo películas, descargadas en el teléfono, la batería le dura bastante bien, en un día muy intenso de uso, me alcanzó perfectamente, para aproximadamente 8, casi 8 horas y media, de uso de pantalla, esto explicado, en términos más coloquiales, un día completo, desde que sales de tu casa, y hasta que regresas, en los fines de semana, que por ejemplo, llegaba a utilizar menos el teléfono, entonces si me llegaba a durar, casi que sábado, y domingo completo, lo cual me encanta, porque pues justamente, uno pensaría, que con un teléfono delgadito, tiene que sacrificar la batería, pero están bastante bien optimizados, y otra característica, que también está bastante buena, es que cuenta con carga turbo, de batería, de hecho en la caja, ya viene el adaptador, de 33 watts, que en realidad la carga, es de 30 watts, con lo cual, 15 minutos, que los conectes, incluso media hora, tienes ya pues casi que, el 100% suficiente, para poder continuar, con el ritmo del día, o sea incluso en las emergencias, donde tienes apenas 10 o 15 minutos, de verdad, jala bastante bien, así que la batería, para las personas, que a lo mejor, están mucho tiempo en la calle, o que utilizan mucho el celular, para jugar, etcétera, es otro, pues elemento a considerar, como tu próximo teléfono, les voy a platicar ahora, de un aspecto, que es bueno, pero no es definitivamente, su punto fuerte, de hecho podría, catalogarlo, dentro de los puntos, un poquito más débiles del teléfono, que es lo que tiene que ver, con, pues velocidad, el procesador, es un Qualcomm Snapdragon 695, un chip de 6 nanómetros, que viene acompañado, de 8 gigas en RAM, con lo cual, la configuración, no es para nada mala, o sea, para un teléfono, de este rango de precio, la verdad, es que me parece, bastante bien, por parte de Motorola, con lo cual, no vas a tener problema, con WhatsApp, no vas a tener problema, con aplicaciones de streaming, no vas a tener problema, por ejemplo, como te decía, con la optimización, de la energía, y tampoco vas a tener problema, con juegos, sencillos, donde es, en donde, de pronto veo, que el procesador, no daba, como digamos, tanto, no cumplía, todas mis expectativas, en juegos, ya hablando, un poquito, más demandante, sobre todo, después de partidas, de 25 minutos, o sea, si eres, de los que juegan, muchísimo, en el teléfono, no es precisamente, un celular gamer, para ese tipo, de usuarios, con este rango, de precios, más bien, me enfocaría, por ejemplo, en un poco, y otro aspecto, en donde también notaba, que de pronto, como que, el desempeño del teléfono, no me daba, lo que yo estaba esperando, era al utilizar, el modo, de Moto Connect, y es que, sabemos que Motorola, desde hace, como tres, o cuatro años atrás, viene manejando, como todo este ecosistema, de Ready For, en donde, el teléfono, se convierte, en una extensión, de trabajo, que si lo conectas, a una pantalla externa, puedes, por ejemplo, realizar videollamadas, transmitir, un juego, de tu celular, a la pantalla, trabajar un documento, en una pantalla, más grandota, siendo, digamos, el Motorola, el corazón, de este ecosistema, obvio, le tienes que conectar, un teclado, y un mouse bluetooth, etcétera, entonces, pues de entrada, es una opción, bastante atractiva, de productividad, pero, en este sentido, pues si notaba, cierto lag, tiene que ver mucho, la conexión a internet, pero, en general, siento que, ese tipo de opciones, como más, digamos, concentradas, en un ecosistema, demandante, donde ya le tienes que conectar, periféricos, o accesorios externos, al teléfono, como que si se nota, que el teléfono, pues no es de gama media alta, y mucho menos, gama alta, así que, conclusión, en este aspecto, el procesador, y la RAM, es suficiente, para juegos sencillos, aplicaciones populares, de mensajería, y de streaming, para tener varias aplicaciones abiertas, al mismo tiempo, si, no hay problema, pero definitivamente, si lo que buscas, es un teléfono, con súper rendimiento, en este sector, pues, no es el teléfono, que deberías estar considerando, por muchos años, tuve conflicto, con los teléfonos, de esta categoría, o de esta gama, de Motorola, porque sentía, que hacían un buen trabajo, en pantalla, todo lo multimedia, etcétera, pero en cámara, como que, híjole, siempre se notaba, por ahí, que hacía falta mejorar, el procesamiento, de colores, las fotos de noche, y la verdad, es que, desde hace dos generaciones, y esta, lo viene a comprobar, Motorola, le ha puesto, muchísima atención, a todo el apartado, de fotografía, las selfies, ahora tienen aspectos, más, o sea, colores más naturales, un poquito, de más detalles, la fotografía, de 50 megapíxeles, funciona bastante bien, para tomar fotografías, en lugares, con muy buena condición, de iluminación, no es precisamente, el teléfono, con el que, vas a poder subir, las fotografías, más espectaculares, a redes sociales, pero si no tienes, complejo de artista, ni de fotógrafo, la verdad, es que la calidad, de las fotografías, ha mejorado bastante, y como te digo, con la iluminación correcta, puedes tener, buenos resultados, solamente, tiene dos lentes, pero me parecen, los necesarios, hay marcas, que en lugar, de ponerle, un ultra wide angle, como el que tiene, este teléfono, se van por un, lente macro, para fotografías, de muy cerquita, y no, la verdad, es que yo siento, que en ese sentido, Motorola, lo hizo bien, no hay nada, como tener de base, la configuración, de fotografía principal, 50 megapíxeles, y ultra wide angle, que es el que hace, que las fotografías, se vean, más amplias, la fotografía, de retrato, también mejoró, o sea, todo bien, incluso, el modo de noche, también mejoró, bastante, cuando tomas fotografías, en condiciones, de muy poca iluminación, se entra, o sea, entra, el modo night vision, que es el que, hay como que, se tarda dos segunditos, en procesar la imagen, pero aunque no tengas, un tripié, los resultados, se ven así, o sea, bastante decentes, en donde, si definitivamente, todavía, el teléfono, tiene mucho camino, por recorrer, en esta categoría, de precio, y de hecho, en general, en todos los teléfonos, de Motorola, es en el modo de video, como que, todavía no le terminan, de dar al clavo, en el modo, para grabar, este video, con el teléfono, así que, tanto con la cámara principal, como con la cámara frontal, los resultados, no cumplen las expectativas, sobre todo, para las personas, que somos exigentes, o sea, si tú eres mucho, si de subir historias, a tus redes sociales, de estar grabando, videitos, para TikTok, y cosas por el estilo, o sea, no es un teléfono, para los que, quieren, o les gusta, esta onda, de generación, de contenido, para redes sociales, no, con estas opiniones, e impresiones, creo que ya queda claro, para qué tipo de usuario, podría recomendarlo, si lo estás pensando, por ejemplo, para tu papá, para tu mamá, para una persona, que a lo mejor, solo quiere, un buen desempeño, con fotografías decentes, que sea bueno, que no se trabe, al momento, de estar utilizando, las aplicaciones populares, si tú eres una persona, que incluso, no necesita, de estas cosas, más elevadas, de, ah sí, super procesamiento, con un procesador, de 4 nanómetros, para que corra, los mejores gráficos, en los videojuegos, y que además, le pueda conectar, un teclado, y utilizar la computadora, o sea, para ese tipo de usuario, hay otros teléfonos, tanto de Motorola, como de otras marcas, pero, si lo que quieres, es algo cumplidor, como te decía al inicio, con buena batería, con una pantalla bonita, para ver videos, y con un muy buen almacenamiento, entonces, con toda confianza, te puedo recomendar, este Moto G 84, que insisto, también tiene la ventaja, de poder conectarse, a redes 5G, así que, si alguien, ya tiene este teléfono, o ha escuchado, opiniones, ya sean positivas, o negativas, de este celular, también me gustaría, que la dejen, en la parte de los comentarios, para que otras personas, que también, lo están considerando, como una opción, vean, si es o no, su próximo celular, mientras tanto, yo me despido, esperando que esta opinión, les haya sido útil, para tomar su decisión final, espero que ya estén suscritos, para que no se pierdan, ninguno de los videos, que subo todos los días, y si ya lo están, pues entonces, nos vemos aquí, mañana, que suba, video nuevo, con experiencias, con otros gadgets, y consejos, para celulares, relojes, computadoras, y todo lo del mundo, de la tecnología.